¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Domina Tu Mente. Hoy te compartiré tres cosas importantes a tener en cuenta para este 2020 que tienes que tener presente para que logres tus objetivos con mayor rapidez y mayor claridad. Así que primero es entender el ritmo en que está pasando el tiempo. ¿Has sentido últimamente que el tiempo pasa más rápido? Claro, este momento que está pasando ahorita es el ahora, pero la experiencia del tiempo se ha estado acelerando. Por lo menos esa ha sido mi percepción. En mi experiencia siento que un día en vez de tener 24 horas, siento como si fueran 16 o 18 horas. Cuando menos me doy cuenta ya es de noche y te quedas pensando ¿Cómo ya tan rápido? Dicen que a medida que uno crece y agarra más edad, el tiempo pasa más rápido. Pero creo que esto es algo generalizado. Creo que a medida que vas avanzando y subiendo tu nivel de conciencia, esto se hace más normal. Y lo que podemos hacer es dar un paso atrás, detenernos y disfrutar del momento presente. Simplemente detente y observa. Ahora, si hablamos en el tema de manifestar, creo que también afecta y de dos maneras. Creo que entendiendo esto, aquello que quieres manifestar vendrá más rápido, al igual que aquello que no quieras manifestar. Y esto va a depender directamente del estado de tu energía. Y aunque esto siempre ha sido así a partir de este 2020, creo que se va a intensificar. Y hay que tener esto bien en mente, que de lo que más pendiente debemos estar es el estado de nuestra energía. Se trata de nuestro estado de ser. ¿Cómo te sientes? ¿Estás haciendo lo que te gusta? ¿Ya dejaste atrás emociones negativas que te anclan al pasado y que ya no te sirven? ¿Tienes rencores y resentimientos? Y mientras vas avanzando en esto, notarás como tu energía va aumentando su nivel y tu poder creativo toma potencia. Tus pensamientos se vuelven más claros y las cosas empiezan a suceder mucho más fácil y más rápido. Hay más sincronicidades. Así que la meta, el objetivo y la clave es estar alineado con eso que quieres experimentar. Vibrar en lo que quieres en vez de lo que no quieres. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que hay que actuar con integridad, manejarte con integridad. Te darás cuenta que de manera general esto será cada vez más evidente. Que a nivel colectivo empezarán a salir cosas del gobierno, de la sociedad, de empresas. Será más difícil que escondan información. Y cuando algo o alguien no sea íntegro te darás cuenta que ese no es el camino. Y esto se da porque el grado de conciencia de las personas está cambiando, se está elevando. Y cuando veas a alguien que no es íntegro o que trata de esconder algo que no es honesto, presta atención, observa. Y verás cómo las cosas van a cambiar. Algo pasará que lo revelará, saldrá a la luz. Lo verás incluso en las organizaciones y en las compañías. Serán más íntegras. Y las que más se adapten a esto, más prósperas van a ser. Y las que no, irán saliendo del panorama. Entonces, en lo que sea que hagas en este 2020, ya sea que vendas casas, que tengas un restaurante, que seas pintora o maestro. Sé íntegro con quien eres. Sé honesta, honesto con las demás personas. Añade valor a los demás. Genera situaciones que sean ganar, ganar. Sé que esto se escucha como si fuera una clase de moral. Pero presta atención y así es. A medida que seas más íntegro y añadas más valor a los demás, mejor te va a ir. Por último, una de las cosas más importantes que vas a ver a partir de estos tiempos, de manera general, es que vas a ver cada vez más a personas hacer lo que les gusta. Buscarán su pasión. Y entender que ir a buscar hacer tu pasión es el estado más alto de vibración en el que puedes estar. Y lo que pasa es que se estarán dejando esos condicionamientos pasados, impuestos por sus padres. Por la misma sociedad y la gente a su alrededor. Y al hacer esto, te alineas con tu pasión. Y al alinearte con lo que te apasiona, Dios o el universo o como le quieras llamar, añade apoyo. Porque quiere que te expandas y ayudar a que logres hacer esa expresión de tu ser. Podrás ver más gente saliendo incluso de relaciones que los drenan y que no les hacen bien. Y a su vez, haciendo relaciones con personas que están en su nivel vibratorio. Así que a partir de este 2020 y los años venideros, va a ser bien importante que estés bien alineado con la frecuencia de aquello que quieras experimentar. Porque lo vas a recibir más rápido. Y esto va a pasar con lo positivo y con lo negativo. Así que lo mejor que puedes hacer es que mantengas bien elevada esa energía y que tengas mayor conciencia en tus pensamientos. Y recuerda siempre esperar lo mejor. Así que dicho esto, espero que hayas disfrutado del video. Y sin más, desde Domina tu mente, nos vemos en el próximo video programa. Hasta pronto.